¡Ella es Leslie, es el PRI! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Ella es Leslie, es el PRI! Esta es la mejor candidata, ella es Leslie, una mujer como tú, una mujer que vive y siente las necesidades de este bellísimo estado. Y viene a caminar precisamente aquí en la región 237. Vamos a seguir escuchando a la ciudadanía para que este 5 de junio regresemos el sueño. Aquí en la región 237. Vamos a seguir escuchando a la ciudadanía para que este 5 de junio regresemos el sueño quintanarrense. Recuerda, vota por Leslie. Leslie, gobernadora. Estuve trabajando en el servicio público, he tenido la oportunidad de hacer un servicio de lucha estatal, he sido edificada. Y fui rectora durante 8 años de la Universidad Tecnológica de Cancún. Y pues bueno, hoy les pido esa oportunidad. Nosotros, como yo soy de aquí a aquí crecí, quiero muchísimo este estado. Y quiero que las cosas mejoren, ¿no? ¿O tú cómo ves que están las cosas? Y tienen que mejorar para bien o para bien. Entonces, por día pedimos, por favor, que no hay un pequeño problema. Aquí hay un tope como abajo. Y en ese tope, de todo el día, de la moto, de los carros, de buena, de la bebé. Quisiera que ya que sea un poquito mejor y a la mitad de amar. Un amigo de muchos años. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!